Bien, pues vamos a ver cómo funciona esto de las colisiones. Hablamos de colisiones cuando tenemos dos elementos en pantalla que se están solapando en algún momento. Puede ser dos elementos gráficos que se están pintando o puede ser un elemento gráfico y el mouse de nuestro ordenador o algún otro elemento puntual que se mueve por pantalla. Lo primero que vamos a hacer es pintar el elemento con el que queremos colisionar. Voy a pintarlo de color rojo y vamos a hacer un elipse en el centro de la pantalla. Bueno, un elipse, un círculo porque le he puesto el mismo ancho que alto, con lo cual es un círculo. Bien, grabamos y ejecutamos, paro y go live. Ahí, a ver, y ahí tenemos ese elemento ahí. Bien, para saber si colecciona con el mouse hay un par de atributos, un par de variables internas del sistema, que es mouseX y mouseY, así, mouseX y mouseY, que me dicen a qué distancia está el ratón del borde de la izquierda y del borde de arriba. Voy a utilizar la instrucción text para pintarlo para que veáis de lo que estoy hablando. La instrucción text pinta texto en pantalla. Y en vez de escribirle aquí un texto directamente, le digo que me pinte el mouseX. Lo estoy utilizando a modo de debug, ¿vale? Para probar que funciona. Entonces, fijaos que me sale un número allí, ¿no? Que si el ratón está muy pegado al borde de izquierda sale un cero y si viene para la derecha, pues se va incrementando hasta llegar a 400, ¿vale? El mouseX sería lo mismo, ¿vale? Pero con la parte de arriba, ¿no? Cero y bajo hasta 400. Voy a decirle que me pinte los dos ahí en pantalla. Voy a decirle que me pinte en pantalla para que veamos cómo funciona. Entonces, voy a hacerlo bien. Vamos a hacer una variable que se llame datos. Y estos datos le digo que va a ser mouseX más un espacio más el mouseY. Entonces, aquí le voy a decir que me pinte datos, ¿no? Y así podemos ver en pantalla esos datos, ¿eh? Ya os digo, esto lo hago a modo de debug. En el programa final no estaría, pero así me doy un poco la idea de en qué píxel está el ratón. Lo veis, ¿eh? Se mueve de izquierda a derecha el primer número y de arriba abajo el segundo número. Así que esto está más o menos en el 200-200. Bien. Bien. Entonces, ¿cómo sé yo que el ratón está dentro de ese círculo? Está tocando ese círculo. Pues muy fácil. P5JS no lo pone de súper sencillo. Lo que habría que hacer es calcular la distancia euclidia. Pero P5JS tiene directamente una función que se llama dist que calcula la distancia en píxeles entre dos puntos. Es decir, le digo, cálculame la distancia entre la posición del ratón, que es este mouseX mouseY, y el lugar donde está la elipse, que es el 200-200. Así que, fijaos que él directamente en ese dist ya me calcula la distancia. Voy a ponerlo aquí arriba, porque lo voy a añadir aquí a datos. Le voy a decir que pongo un espacio y que después me pinte esa distancia. ¿Vale? Entonces, fijaos que ahora mismo pinta tres números, ¿no? La X del ratón, que sería esta de aquí, la Y del ratón, que sería este número de aquí, el segundo, y ese tercer número que es la distancia en píxeles. Si estoy aquí, me aparecen 262 píxeles, porque estoy muy lejos, y si me voy acercando, se hace pequeño, ¿no? 53, 22, 5, 3, ¿vale? Y estoy tocando. Así que ese dist, esa variable D que guarda el disc, guarda la distancia, me dice, pues, ¿a cuántos píxeles estoy del círculo, no? Así que, hacer una colisión sería tan fácil como decirle, oye, si esa distancia es más pequeña que 30, que es el radio del círculo, pero, pues, yo qué sé, le voy a pedir que me ponga el fondo de color azul. ¿Vale? De forma que, vengo aquí, toco y, pam, se pone azul, ¿no? Entonces, entre por donde entre, a la que estoy a menos de 30 píxeles, el código me pone el fondo de color azul. Esta sería la primera forma de hacer una colisión, que es calcular la distancia. El código es un poco largo, porque he querido representar los números, pero estas dos líneas las podríamos comentar o las podríamos eliminar, porque no son importantes, ¿vale? Para la ejecución del código, pero sí que, ya veis que es un código bastante reducido. Déjame cambiar el elipse por un rectángulo. Quiero que veáis una cosa que pasa. Lo primero que pasa es esto. Fijaos que el rectángulo no está centrado, porque el punto 0, 0, el punto de anclaje de la elipse, sabéis que es el centro, pero el punto 0, 0 de un rectángulo es la esquina superior izquierda, con lo cual aquí estoy tocando y no salta la colisión, y en cambio por aquí vengo y sí que salta la colisión. Así que lo ideal en este caso sería poner el modo del rectángulo en centrado, ¿no? Entonces al poner el modo del rectángulo en centrado, sí que está centrado, entro por aquí y salta, entro por aquí y salta, entro por aquí y salta, y entro por aquí y salta. Pero tenemos un problema. Fijaos que por aquí va súper bien, pero cuando entro por la esquina, fijaos que no me salta. ¿Por qué? Pues porque desde este punto hasta allá hay 30 píxeles, que es la distancia a la que salta, pero cuando entras por la diagonal, como es un rectángulo, hay más píxeles. Estamos ahora mismo en 34 píxeles, ya estoy dentro del rectángulo y no está saltando porque le he puesto que la distancia debe ser 30. Así que con las figuras que son rectangulares, el cálculo de la distancia entre un elemento y el centro de un elemento y el centro de otro no acaba de funcionar muy bien, sobre todo si el rectángulo es alargado. ¿Vale? Entonces fijaos, ¿no? Cuando entro por aquí, si entro por aquí sí que salta, si entro por aquí sí que salta, pero cuando vengo por la derecha debo recorrer mucho trozo hasta que detecta la colisión. Así que sobre todo con los elementos que son alargados o que son así estirados o estrechos, no funciona demasiado bien calcular la distancia euclidia, o sea, la distancia entre el centro de un elemento y de otro. En ese caso deberíamos aplicar una colisión de caja, lo que llamamos un box collider. ¿Vale? ¿Cómo hacemos una colisión de caja? Sencillo. Vamos a borrar la distancia, no vamos a calcular la distancia, vamos a borrar esto de aquí y entonces para saber que el mouse está dentro del rectángulo, lo que vamos a hacer es asegurarnos que el mouse está, o sea, el mouse X está entre la línea izquierda del rectángulo y la línea derecha, es decir, el mouse X es más grande que 200, que es la X del rectángulo y al mismo tiempo el mouse X es más pequeño que 200 más 160, que es el ancho. ¿Vale? Es decir, el mouse X tiene que estar entre estas dos líneas, entre aquí y aquí, entre 200 y 360, que sería esta de aquí. Al mismo tiempo, ese mouse X, el mouse Y debería estar entre la posición del ratón, que es 200, el mouse Y debería estar entre 200 y el mouse Y debería ser más pequeño que 200 más 60, que es el alto. Me vais a dejar que abra el paint y os haga un dibujo del esquema que es importante. Vamos a dibujar el rectángulo de color rojo, ese de ahí, más o menos así, y entonces vamos a dibujar lo que os comentaba. Esta línea de aquí sería la X del rectángulo, que es donde empieza. Que si no me equivoco, la X de ese rectángulo es 200. ¿Vale? Vamos a ponerle 200. Y después tenemos la línea del final. Esta línea del final, pues es 200 más el ancho, que son 160. Así que serían 360. Serían 200 más 160. Así que si la X del ratón está entre ese 200 y este 360, quiere decir que está ahí dentro, y la Y del ratón debería estar entre, en este caso sería 200, que es el lugar donde empieza, a dibujarse el rectángulo, 200, y la línea de abajo, que es 200 más 60. ¿Vale? Así que este que sería 200 más 60. ¿Vale? Y esta sería la colisión de caja. Sería el box collider. ¿Vale? Es decir, si el ratón está entre la línea de arriba, la línea de abajo, y la Y del ratón está entre la izquierda y la derecha, quiere decir que estamos tocando. Entonces fijaos que grabamos, probamos, y cuando entro por aquí, salta. ¿Qué ha pasado aquí? Mouse X es más grande que 200. Mouse X es más pequeño que... Le vamos a quitar el RekMode Center para que lo pinte a la distancia correcta. Paramos servidor. Volvemos a enviarlo. Y ahí lo tenemos. Entonces a la que paso de 200, salta. Fijaos que cuando entro por un lado o por otro, ya me está funcionando perfecto ese box collider. Vamos a ver ahora cómo hacer la colisión de caja, pero en este caso con dos objetos, no con el ratón y con un objeto. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser parametrizar este primer rectángulo. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una variable para cada uno de los componentes del rectángulo, uno de los componentes de los atributos del rectángulo. Vamos a hacer X1, Y1, 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 Y1. Así tenemos los datos parametrizados en variables. Entonces vamos a pintar un segundo rectángulo igual con los mismos parámetros, le vamos a llamar X2, Y2, 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 y lo vamos a pintar de otro. Vamos a pintar verde y le vamos a decir que la X es X2, Y2, 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 Y2. Bien, grabamos y entonces ahora tenemos los dos rectángulos, ¿no? el rojo que era el primero, que era el X1, y el verde que es el X2. Entonces ahora no quiero saber cuándo colisiona el ratón con uno de los rectángulos, sino cuándo colisiona un rectángulo con el otro. Así que lo único que tendría que hacer es... Y ahora déjame volver al dibujo del Paint. Vamos a dibujar ese rectángulo verde. Lo vamos a dibujar por aquí. Este sería el rectángulo verde. Entonces este rectángulo verde también tiene sus líneas, ¿no? Esta sería la X del rectángulo, esta sería la X más el ancho del rectángulo, y esta sería la Y del rectángulo verde, y la Y más el ancho del rectángulo verde. Entonces, ¿cuándo colisiona un rectángulo con el otro? Muy sencillo. Cuando la línea esta del final, cuando esta línea de aquí, esta, es más grande que esta línea de aquí, que la primera, o sea, cuando la línea de abajo del rectángulo verde es más grande que la línea de arriba, cuando esta línea está pasada, la línea de la Y, y cuando la línea esta de aquí, que es la de arriba del rectángulo verde, está por encima de la línea final del otro, ¿vale? Y con la X es igual, ¿no? ¿Cómo sabemos que colisiona? Pues porque la línea esta del final, esta de aquí, está más a la derecha que la línea inicial del rectángulo rojo, que sería esta de aquí, y porque la línea esta de aquí, la primera del rectángulo verde, está más a la izquierda que esta de aquí, ¿vale? Así que la condición es exactamente la misma que ya tenemos, pero en vez de mouse X, vamos a ponerle cada una de las líneas del rectángulo, ¿no? Por ejemplo, en este caso sería que la... A ver, esto sería el primer rectángulo, ¿eh? Esto sería X1, esto sería X1 más el ancho, W1, esto sería Y1, y esto sería Y1 más el ancho, ¿vale? Sí, sigue funcionando con el ratón, ¿eh? Aquí, 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 ¿vale? Entonces, aquí en vez del ratón, le vamos a decir que esta sería la X2 más el ancho, ¿vale? La X más el ancho del segundo rectángulo, esta sería la X del segundo rectángulo, esta sería la Y del segundo rectángulo más el alto del segundo rectángulo, y esta sería la Y del segundo rectángulo, ¿eh? Reviso. Siguen siendo cuatro condiciones. Es cuando la X del primer rectángulo es más pequeña que la X y el ancho del segundo, cuando la X del segundo es más pequeña que la X y el ancho del primero, y, pues, igual con la altura. Entonces, cuando esto pasa, pues, hay colisión. ¿Qué pasa? Que ahora mismo no hay colisión porque están separados. Si estuvieran tocándose, habría colisión. Así que vamos a hacer una cosa, que es que le vamos a decir que la X del segundo rectángulo la voy a mover con el ratón y la Y del segundo rectángulo la voy a mover con el ratón, ¿vale? Entonces, lo que voy a tener es que este rectángulo de aquí, a ver, mouse, Y, mouse, ¿vale? Grabo, mouse, hemos escrito malamente, mouse, ¿eh? Mouse, así. Grabo, vengo aquí, y ahí lo tengo, ese lo voy moviendo, entonces, cuando toco, ¡pam! Tanto si toco por arriba como si toco por la derecha, como si toco por abajo, como si toco por la izquierda. Entonces, fijaos que este box collider va perfecto si los elementos que estoy pintando los puedo encajar dentro de una caja, dentro de un rect, que es la inmensa mayoría de casos, ¿no? Hay algunos casos en los que el objeto tiene una forma más compleja y tengo bastante transparencia, entonces, en esos casos no funcionaría perfecto. Pero la inmensa mayoría de casos es un box collider que me soluciona el problema en el 90% de los casos. de los casos. ¡Gracias! Gracias.